A nosotros de allí nadie ha llegado y nos han ido a decir, miren cómo están, se están desparancando, nada. Sí, yo sé, porque el barrio va a la gente, es lo más afectado, yo sé que no alcanza la cantidad. Pero miren, uno se siente más, ¿sabes por qué? ¿Por qué llegan a los vecinos de arriba y por qué a nosotros no llegan? Vaya, incluso llegó una muchacha y yo le dije, pasen y pasen a ver. No, porque no podemos pasar. Y le digo a nosotros, ahí pasamos. Vaya, entonces, está bien que a nosotros no nos apoyen, pero a ellos. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Oye, y si nosotros no nos vamos para allá, miren, y si usted viera donde nosotros llegamos, desde el vecino, y somos, ¿para qué antes que llegamos allá? ¿Pero no se han ido para el albergue un poco? No, allá están, es que no nos podemos ir, porque unos salen y otros no salen. ¿Cómo vamos a ver que uno se queda aquí? ¿Quiénes están en el albergue? Allá solo están unos niños chiquitos que se han mandado, de ahí la mayoría está en esa casa. No, de mi hermano. ¿Y de allí? De mi hermano, allá está con las niñas. ¿Sus hijos no están allá? No, nosotros todos nos bajamos a dormir y vamos a cocinar arriba y luego bajamos a la casa de abajo. Sí, porque abajo de donde otros no. ¿Quiénes para el alimento? Tenemos que cocer el café. Yo le digo, vaya, quédese una parte aquí y nosotros vamos a cocinar con mi mamá. Entonces no se pueden dejar, o sea, no se puede, no se puede gustar en una sola casa. Miren, si ustedes me dan esa necesidad, la voy a anotar, pero no les prometo. Aunque a mí no me anoten, aunque la anoten ahí, entonces es para ella. Como le digo yo. La voy a anotar y si me quedara ahí alguna razón, yo se la doy. Como le digo yo, yo por mí no quedara. Gracias.